Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando triple thrower o triple lanzador Tick, Barley, Dynamite, Sprout, Grom, este tipo de brawlers gente en más de mil copas Porque tengo todos los brawlers a más de mil copas, entonces va a salir gente muy pero que muy buena Y nosotros con triple thrower, ¿vale? Así que si queréis una segunda parte de este vídeo o simplemente queréis apoyar al canal Denle like, suscríbanse con la campanita, usen el código Trevor en la tienda si me queréis apoyar obviamente Se agradecería muchísimo en mi pequeño corazoncito, bueno pequeño pero relleno de amor, ¿eh? Y sin más dilación vamos a darle triple thrower, no sé qué va a pasar, también vamos a jugar balón brawl, zona restringida y noqueo Vamos a jugar un poco de todo, yo creo que va a salir mal, como salga un mortis, ¡pum! Let's go, ya no podemos hacer nada, pero nos vemos en partida, a ver si le da el calvo de Yoshi Por cierto, estoy con Yoshi y con Messi, ¡oh! Estoy con Messi Ha buscado instantáneo que no tenga mortis, 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 para, para, para Vale, booster, vale Dribble thrower, vamos a perder, tío Tick medio, tío, tick medio, tío, ¿cómo que tick medio, brother? Si fallo el gadget, soy calvo Venga, Sid perrito, Sid perrito Vale, yo he ganado mi línea Yo mi línea, pero claro, ese booster, ¿qué lo que, tío? ¿Qué lo que he dicho? Madre mía Vale, buena, ¿eh? Yo he matado a dos ya, otro gadget, me la suda Otro gadget, me la suda Ah, este gadget ha sido súper roñoso, tío Yo campeo, ¿eh? Yo le campeo al booster Venga, Sid perrito, Sid perrito Vale, buena campeada Claro, es que hay un tick medio, tío Vale, vale, eh, yo me estoy hinchando a kills, ¿eh? Último... Buah, soy buenísimo, chaval ¡Se gana, se gana! ¡Vamos, triple thrower! ¡Vamos, triple thrower! ¡Te abro, te abro, te abro! ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Vamos, triple thrower! ¡Vamos, triple thrower! Vale, vale, no está ganado, no está ganado, ¿eh? Porque imagínate llegar a campo abierto ¡Qué bueno es Messi! ¡Qué bueno es Messi en el fútbol y en Balón Brown, chaval! ¿Vale? ¡Qué pesado el Gale este, hermano! Pero yo le reviento ¿Ya está? No, claro, es que de cerca No podemos, tío En plan, alguien se queda uno de vida Y no podemos hacer nada, tío Vale, esto aquí Ah, malísima, ulti, bro Malísima, malísima, bro Claro, ahora es cuando se complica, tío Porque han muerto los dos panas de mi equipo Vale, hay que hacer un predict, ¿eh? ¡Predict! Soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo ¡No, no, no, no! ¡Para, para! ¡Vamos! ¡Ya está, a campear, a campear, Yoshi! ¿Cómo que me la pasas, rata? ¡A campear, a campear! ¡No! He comido un morteraco Bro, no la ha dado con la bala del tic Vale, a campear, bro A campear se ha dicho, chaval Ya está, tenemos muros Ah, soy tondo Lo ha hecho muy bien, le ha animado muy bien sus dos básicos Vale, bien, zonea, zonea Quizá muy agresiva esa ulti de Barley, ¿eh? Dale, Yoshi, defiende, pana ¡Defiende, pana! ¡Defiende, pana! ¡Bien, Yoshi, bien! ¿La cabeza sigue viva? Se la traga Nah, esa ulti era muy arriesgada ¡Se gana la primera, eh! Ha buscado instantáneo Estos tienen que ir a altos de copas ¿Busco la Penny? ¿Busco la Penny? ¡Venga! ¡Oh, buen mortero! ¡Eh! ¡Guaza! Soy insano, soy insano Soy heroico en Free Fire Ya está, ya está, ya está Se gana A ver, dale, Messi ¡Qué bueno, Messi! ¡Triple throwers! La primera partida, os lo juro, ¿eh? Es la primera partida, os lo juro ¡Let's go! ¡Venga, venga! Dios Quiero ver quiénes son Quiero ver quiénes son, chaval ¡Ojo, eh! Pone un emoji de filmación En plan ¿Me están grabando? ¿Me están grabando? ¡Claro que te están grabando! No me lo puedo creer, tío ¡Triple throwers! ¡Oh, pibro! ¡Triple throwers! ¡Oh, pibro! ¡Gente pusheando un rango 35! ¡Triple nivel 11! ¡Con booster! ¡Con mi abuela! ¡Y ganamos, hermano! ¡Let's go! Os enseño que es la primera partida, ¿eh? Literalmente Primera partida La última partida Del vídeo de antes Porque estamos subiendo Doble vídeo diario ¡Let's go! Vale, panas Me he puesto al Barley Y ahora ¡Fua! Chiquito combo Yo creo que se palma, ¿eh? Vale, a ese surge Hay que abusarle Que flipas Porque como empieza A ciclar niveles Ciclar vainas Se nos va la partida Que flipas Vale ¡Ojo, qué bueno! Es que el dynamite Es indispensable, tío Yo creo que si no llevamos dynamite Es totalmente imposible ganar, ¿vale? Así que ¡Eh! Le hacemos counter al surge En verdad, ¿eh? De momento nivel 1 Luego ya no Luego se nos pasa la tontería de golpe Pero de momento nivel 1 Se pueden hacer cositas got, ¿eh? Vale, mi ulti donde Yo que sé Ahí mismo, tío Ahí mismo, tío Yo que sé, hermano Vale Seguimos, ¿eh? Seguimos, seguimos Vale, bien Que nadie le dé nivel, por favor, al surge, ¿eh? Si lo hacemos bien Podemos mantener toda la partida Pedazo pines de Barley, ¿eh? De los mejores pines del juego, en mi opinión Eh... Si lo hacemos bien Podemos mantener al surge Nivel 1 toda la partida Literalmente toda la partida Uf, vale Pensaba que le daba un tiro No Seguimos toneando Seguimos con la presión Seguimos con la presión Ulti por aquí que es Got Esa Bea La deberíamos de reventar bastante Con triple throw Sobre todo el tick Vale, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale No sé por qué el surge ha disparado A la Iyaki Pero bueno, vale Claro, es un problema, tío A ver, a ver Lo estamos haciendo mal, tío ¿Por qué el Dinamite está yendo contra Bea? No, tiene que ser pick contra Bea Y ya luego nosotros nos apañamos, ¿no? Ulti por aquí al medio Para zonear al... Al manos de Gamba Muy bien jugado ahí por parte del Dinamite Claro, es que la Iyaki es un problema, tío Porque se cura muchísimo, bro Vale, muy buena cabeza, la verdad Qué buena Yoshi Qué buena Yoshi Y no le damos nivel al surge, ¿eh? Qué buena, Messi Qué buena, Messi Ni na, ni na Tú eres... ¿Cómo es la canción? Eh... No sé la canción de... Tú eres Messi Yo soy tu Antonella Sin el de Lini que se sale con tu gemela Vale, eh... No me sé la canción, hermano Me ha entrado un lapsus, tío Vale, ulti por ahí God Buah, se gana otra, hermano Se gana otra partida, chaval No, 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 no Le he dado un nivel ¿Es gol? Le he dado un nivel al surge, chaval Le he dado un nivel al surge, bro No, 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 no ¡Vamos! A campear como ratas A campear como ratas, chaval Ya está, ya está Ya no ganáis Ya no ganáis No he gastado gadgets Pero es que tampoco he tenido mucho la ocasión Venga, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Te gusta mi gadget, chaval ¿Cómo se llama el gadget? Seguro que tiene un nombre súper random, tío ¡Perfecto! ¡Let's go! 15 segundos para llegar a la esquina Y meter gol No creo, chaval ¡No creo, chaval! ¡No creo, chaval! ¡Let's go! Se gana también la partida Así que ahora voy a jugar Tick También en este mapa Luego vamos a Hot Zone A zona restringida Y luego vamos a Noqueo, ¿vale? Con Sprout y Grom Que serían los que me faltarían por jugar, ¿no? ¿Hay algún thrower que no haya jugado? ¿Cuántos throwers hay? Tick Dynamite Barley Grom Sprout ¿Hay más? Vale, mi gente Partida con Tick Tick de oro Bastante fachero Y estamos con Blacksy Porque la verdad que han habido bastantes problemillas técnicos con Messi Ha jugado bastante mal Yo no le he dicho nada Pero Yoshi La han empezado a decir Bro, ¿qué haces, Messi, tío? Te caes a pedazos No sé qué ¿Qué haces, tío? Salte de la sala No sé qué le decía Yoshi Y mientras Messi le dice Pero Yoshi, ¿me agregas o no? Yoshi, ¿me agregas o no? Bueno, ha sido muy surrealista Pero bueno, ahora estamos con el pana Blacksy Uno de los mejores jugadores de España, sin duda Así que a ver si hay un poquito más de suerte ahora Venga, vamos, vamos Pero Messi Yo le quería a Messi, ¿eh? Una leyenda Algún día ya jugaremos con el otro vídeo, chavales Yo por mí seguía Messi era una leyenda Vale, let's go Se come la cabeza Se come mi gadget Se come todo este hombre, parece Me recuerda al Santi No, es broma, es broma, es broma Santi, Santi del mundo Que me estáis viendo lo siento Era broma Era el meme, era el meme Oh, no, ¿qué meme? No, 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 chicos Me estoy pasando de gracioso Bien Blacksy No voy a... Prefería a Messi, ¿eh? Prefería a Messi, ¿eh? Prefería a Messi, Blacksy Pero tenía hasta la portería para ti, tío Prefería a Messi, mi gente Nada, la cabeza no se la come Le he tirado para tanquearme Claro, si hemos desperdiciado esa ocasión ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? Porque esto no se defiende ¿O sí? Vale, buen muro Aunque igualmente lo defendíamos Pero buen muro La ulti que... Bien Blacksy, bien Blacksy Bien Blacksy Pero Messi Yo pensaba que era... Bro, me he rayado Yo pensaba que era... ¡No! Yo tiro a cabeza por si acaso Me da absolutamente igual todo ¿Se la traga? ¿Se la traga? No se la traga, tío Pensaba que era el Dinamarca Y yo corriendo delante del muro, tío Vale, obviamente Messi, que es el rey del fútbol Hubiera metido eso, tío Vale, ¿qué hago yo aquí, tío? No sé cómo defender esto, bro La encierro Bien Yoshi ahí con el pana Bien Yoshi con el pana Bien Yoshi con el pana Bien equipo Pero... Claro Es que estamos encerrados Estamos full defendiendo Lo que nosotros queremos Es tener presión Pero hermanos Si tienen un Fang Tienen un Stu y todo Va a ser muy complicado, tío Vale, bien Matamos al Stu Creo que no tiene ulti Vale, necesito cabeza Necesito sacar cabeza, bro Necesito sacar cabeza, bro Necesito sacar cabeza, bro ¿Quién me la da? ¿Quién me la da, tío? Nadie me la da, tío? Nadie me da la cabeza, hermano Se tira por ahí Pero 18 de día No me digas eso, tío Qué bien Yoshi, tío Vale, tengo cabeza Me la guardo, eh El Otis es el único Al que no le puedo tirar cabeza Porque tiene mucho DPS Al Fang sí que puedo, ¿no? ¿El Fang le doy con la cabeza o no? Me la voy a jugar, tío Lo voy a tirar aquí Para ir ciclando un poquito de la otra Claro Bueno, eh Les he echado bastante para atrás, eh Les he echado... Nah, pero es que no podemos ganar Qué buena Pero es muy difícil el triple thrower Es que... Es casi imposible Si juegan Stus y cosas así Se complica muchísimo la vida, la verdad O un Fang con la ult y todo eso, ¿no? Así que, ojo Nah, claro Hemos... Nah, esto se pierde Esto es imposible Esto es imposible Vale, tengo cabeza Quizás se puede inter... Ah, no, no entra ¿Vale? No se la comen Yo firmo... Yo creo que un empate es una victoria Contra un Stu, eh Yo creo que un empate contra Stufan Vale, se puede Se lucha, venga La subo Es que es muy arriesgado, tío Es que no, el Fang... Nah, yo firmo un empate Es que, hermano El Fang saca una ulti Y nos da a los tres, tío La subo Venga, va Si perdemos, perdemos Venga, va Que son copas Tampoco pasa nada si perdemos Pero, claro He tenido que ir aquí Hasta la... Hasta la punta... A la otra punta del mundo A coger el balón, bro Vale, intentos... Qué buena Yoshi Venga, va Intentas, intentas Se la paso a Blacksy Que Blacksy tiene ulti Yoshi también tiene ulti Qué buenos son estos cabrones, eh Qué buenos son Yoshi y Blacksy, tío Vale, bien, 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 bien Bien, let's go Vamos Ganamos a gente pushando Ramos 35 Pushando súper alto de copas Con este combo Teniendo Fang Teniendo Stu Yo creo que el equipo rival Lo que tiene que hacer Después de perder contra el triple thrower Es literalmente ir aquí Ir aquí Y darle a eliminar up Sinceramente, eh Yo les quiero mucho al equipo rival Pero como han perdido con Stu y Fang Stu y Fang Hermano, no pueden perder, ¿no? Así que nos quedan por jugar Sprout y Grom Y nos queda por jugar Zona restringida Y, eh Y noqueo Vale, así que Para aquí Yo creo que voy a jugar el Sprout Y luego voy a jugar el Grom Vale, entonces Calidad Sprout No, tengo el Sprout lunar puesto Que no, que broma Timpana fresca hasta la muerte, chaval Eh Vamos a jugar Zona restringida Consolas caóticas Que creo que el Sprout Hay buenos muros ¿O no? ¿Qué zona voy a ir? ¿Izquierda o derecha? Yo creo que voy a ir izquierda Creo que voy a ir izquierda Voy a ponerme refuerzo de velocidad Para llegar antes Creo que voy a ir izquierda Sí Y nos vemos en partida Venga Vale, gente Partida Me gusta mucho el... Vale, les reventamos Les reventamos Les tenemos counter No tienen nada agresivo No tienen un stun No tienen un tanque No tienen un mortis Deberíamos de arrasar al equipo rival ¿Vale? Así de concentración Y les petamos, tío Qué bien ahí Yo así dominando su línea No, claro Tienen grif Tienen grif que abre Vale, no contemplaba eso Pero bueno Tampoco puede romper tanto Tiene tres gadgets Nada más Lo malo Que la anita Se come... No, no se come la cabeza Vale, esto por aquí Por si acasísimo Pero cuidado, eh Voy a tirar de rebote Vale, perfecto Bien jugado Vale, gadget Esto por aquí Le echamos... No, bro No seas así de rata No ¡Muere, tío! ¡Muere! ¡Muere, tío! ¡No! ¡No muere, tío! ¡Que te mueras! Ha gastado otro galleto Voy borracho O ha sido la cabeza No sé qué ha sido eso Vale, mato al gale Mato al abuelo Mato al abuelo Mato al viejo sabroso Bien Ah, no Viejo sabroso es Byron, chaval Vale, vamos, vamos, vamos Me quedan dos... Está muy roto el refuerzo De supercarga en el sprout Está rotísimo Cargas ulti en cuatro básicos En vez de cinco, man Es absurdo ¡Ah, no! No tiene... No tiene lógica ¿Por qué tengo...? Bro, es imposible con sprout Bro, 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 bro Bro, bro, bro A ver ¿Por qué me he quedado A un pixel de cargar ulti con sprout? Que es un brawler que va por proyectiles Claro, Colt Como tiene tantas mini balitas Te puede pasar Primo como va por puños también Pero sprout Que va por tiros completos No tiene sentido No tiene sentido Eso tiene que ser un bug No puede pasar eso ¿Veis? Cargo ahora de cuatro No sé, pero acabamos de humillar al rival Chaval, es que alguien me explique Eso No te puedes quedar a un pixel de cargar ulti con sprout Te puede pasar con primo Con bull Con darril Con colt Con rico Con... 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 Jackie porque carga ulti Jackie tiene tiros completos como sprout Pero también cargas ulti como un tanque cuando te dan Entonces Si te dan justo Te puedes quedar Pero con sprout No entiendo absolutamente nada Pero bueno Me llevo el estelar Y ahora vamos a noqueo Donde voy a jugar al panagrom ¿Vale? Hemos perdido bastante copas en este vídeo Porque no es nada fácil jugar triple thrower Y tan alto de copas Que top estoy del mundo Top 9 del mundo Que estoy top 9 del mundo jugando Triple thrower En plan ¿En qué cabeza entra esto? Chaval Espero que apoyéis el vídeo Like Suscríbanse con campanita Vale Aquí nos vamos a encontrar Vale Voy a ponerme refuerzo de velocidad en el grom Si me da absolutamente igual Mil de oro Con refuerzo de escudo Yo creo que es un poquito más safe Me pongo esto Torre de vigilancia Torre tesla ¿O qué? Me pongo torre tesla Si voy a ponerme torre tesla por si acaso Sprout grom Tick Y lo que está claro Eh no se me ha ca... Eh 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 ¿Qué es esto? Bro bro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale Lo que está claro Es que nos vamos a enfrentar a un mortis Bo Bo mortistara Bo mortistara Ahí lo tenéis Bo mortistara Ahí lo tenéis Vale Ahora ¿Qué hay que hacer? Presionar como unos enfermos Así que el repuerto de velocidad Me viene como anillo al dedo Vale Perfecto Cuidado el mortis Que no está agresivo Vale 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 Nuestro planteamiento de partida es bueno Vale Miren Miran las ratas Vale Ganamos En verdad les hacemos counter Bueno Díselo al mortis ¿No? Díselo al mortis Vale Ha ido al tic Que es su peor objetivo Es muy tonto Hay que matarle tío Pero ¿Cómo? Vale Está uno de vida Vale Dos para dos Dos para dos Confío en Blacksy Y Yoshi tío Bien Que tontos son Les vamos a ganar tío Les vamos a ganar tío Les vamos a ganar tío Ya está Está muerto Está muerto Está muerto Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera ¿Qué hace Blacksy? Lo hace patrolear seguro Lo hace patrolear seguro Porque estos dos son unos trolls ¿Qué hace? Vale Let's go Vale Cuidado porque ahora van a jugar mucho más agresivo el equipo rival Vale Voy a ir por medio Estoy a nada de Veis que son unos trolls Ya lo veis chavales Vale Minas Las vemos Las hemos visto gente El Mortis Le he dado Le he dado a alguien No sé a quién No sé a quién Vale Yo tengo Vale Las minas Las sabemos dónde están ¿No? Vale Yo voy a venir aquí Voy a poner esto para ver un poquito Vale Hay minas Vale vale Lo sabe Lo sabe A ver ¿Qué le voy a decir yo a Yoshi? Uno de los mejores jugadores de España y de Europa ¿Qué le voy a decir yo a Yoshi? Vale No Vete Vete ¿Qué hace? Son malísimos tío La gente que juega Tara Mortis Eh Bo Son nefastos tío En el juego eh No saben jugar noqueo Ponerse ese gadget Campear en el totem Y luego tener la ulti Es que son nefastos tío Lo estáis viendo Mira Son nefastos No saben jugar al brawl Solo saben pues eso Poner el totem Yoshi yo creo que va a matar al Mortis Yo creo que Yoshi mata al Mortis Yo creo que Yo creo que muere efectivamente No saben jugar tío No saben jugar al brawl Es maravilloso tío Como gente que está ahí cerca de un rango 35 No saben lo que es brawl stars tío Es brutal tío Es 5400 victorias en tu Es brutal tío Vale gente Última partida Me puede Oh Que es ese combo Vale Me gusta que no lleven nada tóxico Me gusta que lleven un combo legal Me gusta Me he puesto a Grom Conejito Que me encanta Incluso podría entrar en mi top 10 skins favoritas del juego Top 15 yo creo eh Es una skin que me gusta bastante Vale Let's go Estos se merecen todo el respeto del mundo eh Ni emotes Ni nada Estos se merecen respeto chavales Vale ¿Dónde estará el Claro es que yo quizás debería No No A ver Llevan booster eh Eso es un poco No quiero decirlo Eso es un poco Gigante eléctrico de Clash Royale Un poco Chozas de Clash Royale Eso es un poco No quiero decir la palabra Por respeto a mi código de creador Y mi canal de Youtube La verdad Pero bueno Vale Nah concentración No 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 Esto se gana Esto se gana Esto se gana Voy a ir izquierda Y estos se ganan chavales Os lo juro Lo malo Leon Invy Porque Leon Invy Asegura una kill eh Al menos a mi Pero os podéis Vale vale No se merecen tanto respeto eh No se merece tanto respeto ese booster eh Que ha metido línea recta con gadget La verdad No se merece tanto respeto Vale Está rotísimo el nuevo gadget Y nueva estelar de booster eh Vale Leon Invy Se la ha tirado Se la ha tirado Se la ha tirado Se la ha tirado ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un tick ahí? Vale 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 Que no carguéis ulti ¿Cómo? ¿Qué está pasando tío? What is happening here bro Vale No le damos ulti al león Y ganamos No le damos ulti al león Y ganamos No le damos ulti al león eh No le damos ulti al león Yoshi ¿Dónde está? Vale le veo le veo le veo Vale No le damos ulti No le damos ulti No 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 Not today Not today Hoy no hoy no Quizá mañana Quizá mañana Mañana hablamos Te llamo ¿Vale? No hoy no Vale volvemos Voy a volver izquierda Con mi refuercito Miren este pin Que también es muy épico Vale eh Gadget no Es que el león me da miedo Porque me rusha Y en línea recta y tal Y me puede reventar tío Vale me quedan muchos gadgets Hay calma Hay que ir con calma esta partida Hay que ir con mucha calma Yo zoneo eso Hasta que se quite el gadget O lo puedo quitar yo Vale El león no tendrá invi ¿No? No 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 Tiene invi No 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 vale Que miedo me está dando el león tío No tiro concentración Fua le he reventado Vamos Suena de aquí Vamos Cuidado 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 bro Perdemos Vamos Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Bastante ratilla el booster Está bastante fuerte Pero ganamos Me llevo al estelar Si os ha gustado el vídeo Denle like Denle like Suscríbanse Activen la campanita Usen código de Trevor en la tienda para el nuevo Brawl Pass y todas las vainas que se vienen Y nos vemos en el siguiente vídeo gente Adiós 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 Adiós